Música Descubrir lo que es una orquesta sinfónica es no saber nada, simplemente atreverse a ir a curiosear a ver que es esta práctica que es la música sinfónica orquestal. Música Uno tiende a dividir la orquesta en cuatro subgrupos, cuatro familias que son, lo más obvio es la cuerda, son la familia de los violines que son esos instrumentos de cuerda que se tocan con el arco, frotando el arco y bueno ahí tenemos el violín, la viola que es un poquito más grande, un registro un poco más grave, después el cello, violonchelo que es el doble del tamaño de la viola, entonces obviamente suena más grave también y después está el abuelo de todos que es el contrabajo. Después tendríamos la familia de las maderas, que esos son los colores más, esos son como los colores, los distintos matices y timbres que le dan peculiaridad a los individuos de la orquesta, en este caso son la flauta, el oboe, el clarinete, el fagot y después tenemos la tercera familia que son los metales, trompeta, corno, trombón y tuba, también en distintos registros como en las cuerdas y luego como último la última familia que es la que ha ido evolucionando más en los últimos tiempos que es la percusión, que bueno creo que no hay que explicarlo mucho sin eso, todo lo que sean tambores, xilófonos, el triángulo y todo lo que haga algún tipo de ruido que se ensambla rítmicamente con el resto del ensamble. El violín pues tiene el puente, el tiracuerdas, la mentonera que es donde apoyamos el instrumento, el diapasón, toda esta parte negra, las clavijas, la cabeza y como el cuerpo en general. Los violines son como las sopranos en un coro, entonces por lo general llevan melodías y pues el sonido es agudo, 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 entonces más o menos eso es como las características generales como del instrumento. Para mi presenciar en vivo, no a través de grabaciones ni de videos ni nada de eso, sino en vivo, una orquesta sinfónica donde esté todo bien ensayado y bien, la propuesta del programa está bien hecha y que ya las cosas, que suene bien digamos. Estar ahí presente es algo muy particular de nosotros como seres humanos. Una orquesta sinfónica es una de las expresiones más complejas de toda la historia de la humanidad. El escenario tiene 100 personas tocando a la misma vez, no hay verdad, ningún atajo para, o sea, no hay nada técnico, hay tecnológico haciendo trampitas. Esto es en realidad la expresión máxima de las habilidades humanas en lo que es la música. Para poder tocar un instrumento musical, llámese corno, trompeta, violín, lo que sea, lo que hay que tener es amor y ganas, eso es. Este se llama el corno francés, es un instrumento de metal, pertenece a la familia de los metales, de las trompetas, trombón, tuba, es un instrumento que data, pues, yo creo que es de los primeros instrumentos antiguos en cuestión de viento, porque por su forma parece un cuerno de un animal. Un concierto sinfónico bien logrado es una experiencia exaltante en todo sentido de la palabra y siento que no ir a un concierto alguna vez en la vida para presenciar lo que son 100 personas con una meta en común, que es lograr un gran concierto para su comunidad, es perderse de una gran oportunidad. Es algo que no se puede describir con palabras, pero sí puedo invitarlos a todos que nos acompañen. ¡Gracias!